Vamos a ver. Para explicar el concepto de densidad hay que hacerse una pregunta. ¿Qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de paja? ¿Qué? Lo mismo. Pesa lo mismo. ¿Qué ocupa más, un kilo de hierro o un kilo de paja? Paja. ¿Por qué? Porque es más chico. Porque tiene menos densidad. Las partículas de la paja están separadas. Mientras que la del hierro están comprimidas. ¿Vale? Aquí, en la paja, tú tienes aquí partículas separadas. Este hierro está en comprimiento. O sea, la densidad del hierro es mayor que la densidad de la paja. ¿No? ¿Qué? Que el puesto de hierro se ha quedado pillando con un muerto. Joder. Dios. 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 Como te cargas las cosas. No. ¿Cómo mojar así como yo? No. Dios. 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 la densidad es la masa a partir del volumen hay un montón de fórmulas como esta que vas ahí viendo yo tengo una manera de aprendérmela que me la enseñaron que es esta la masa es la densidad por el volumen si te fijas puedes sacar que la densidad es esto que está arriba a partir de esto que está abajo también puedes sacar que el volumen es la masa que está arriba a partir de la densidad que está abajo y también puedes sacar que la masa es igual a la densidad por el volumen que está en línea es un truco ¿en qué se mide la densidad? ¿en qué se mide la masa? en gramos o en kilogramos ¿en qué se mide el volumen? en litros, centímetros cúbicos ¿vale? entonces hay que aprender a cambiar sobre todo unidades de volumen ¿vale? tú tienes que saber que un litro son mil centímetros cúbicos ¿ok? entonces yo te digo ¿cuál es la densidad en gramos litro de un bidón de aceite de 5 litros que pesa 4.500 gramos tú lo primero que tienes que hacer ahí es pasar las unidades que te están dando para que te cuente un poquito más 4,5 kilogramos se tiene que pasar esto a gramos ¿vale? y los litros centímetros cúbicos si un litro son mil centímetros cúbicos 5 litros ¿cuántos son? cuando yo le hago una pregunta quiero que me responda dentro de los 3 segundos posteriores que yo termino la pregunta ¿vale? 3 segundos 5 litros ¿cuántos centímetros cúbicos son? ya se resume muy bien 5.000 porque no me respondió antes yo creo que soy guapo y la gente se me queda mirando y ya no piensa ¿sabes? pues eso ¿tú crees? vamos a ver o eso que la gente no se está enterando la densidad es la masa partido el volumen ¿vale? hay que poner la unidad gramos y centímetros cúbicos 0,9 densidad del agua ¿sabes cuál es la densidad del agua? un gramo por centímetro cúbico un litro de agua pesa un kilo el aceite menos denso que el agua ¿cómo? el agua pesa más más denso un litro de agua pesa más que un litro de aceite ¿vale? ¿vale? ¿entonces te vas a venir a ver la película? ¿sabes? ¿sabes? a ver que compré las entradas a la otra y ahora tengo que comprar dos más a ver si las pillas al lado una pregunta ¿qué? ¿te hagas que el experimento con la metodología de la ciencia? que no haya fuego con la... con la metodología de la tabla de periódica ¿que haga fuego? que no haga fuego porque ya lo hemos intentado y hoy es el antiguo a la ceja ¿pa' cuándo? la idea es de mañana ojo pero... hasta las células son de quién ¿buscáis en internet? ¿habéis así? ¿no? ¿pero un experimento a qué se refiere? ¿una mezcla de algo, no? ¿será? sí gente que va a meter un huevo dentro de una botella cosas así, ¿no? vale, vale hombre, de mento y Coca-Cola está muy claro nada uno que va a hacer aportar con fuego global que... la toma